¿Cómo estás, Andrea? ¿Cómo les va, chicas? Bueno, felicitaciones por el programa. Qué lindo verlas con los dos, informadísimas. Sí, informadísimas, sí. Y nos gusta convocar a mujeres también, ¿viste? Sí, del año. Bueno, Andrea particularmente es una mujer como muy agarrida. Es del palo nuestro, Cecilia, es intensa, ¿eh? Así que, claro. Bueno, pero decíamos, en su doble rol, y a ver, empezar un poco por esto que seguramente a estas alturas será lo menos importante, porque no estamos en un año electoral, pero saber, bueno, ¿cómo está hoy Consenso Federal? ¿No? Si, bueno, después de las elecciones hay algunos que se fueron del espacio, si siguen participando, bueno, ¿cómo están hoy? Bueno, nosotros acá en la ciudad de Tandil, nos hemos tomado un receso en el verano, en las vacaciones, pero bueno, empezamos, comenzamos las actividades, seguimos con el espacio, tal cual y como lo teníamos conformado. A nivel nacional, bueno, quedaron nuestros diputados que formaron un interbloque y nos están representando en el Congreso. Y la, por lo menos la vocación del Topo Rodríguez, que es quien nos está, digamos, conduciendo en este momento, es de seguir con el espacio Consenso Federal, así que seguiremos trabajando en esa línea. Bien. ¿Han tenido, bueno, no ahora por esta situación, pero hasta este momento han tenido reuniones, comunicaciones, o está todo parado? No sé si van consensuando los temas que vienen, por ejemplo, el tema del aborto, todos estos temas que han sido candentes por estos días. Sí, de este tema específicamente, lo estuve charlando, estuve con el Topo reunida en Buenos Aires, en el Congreso, específicamente, bueno, él manifestó estar en contra de la despenalización. Sí, lo vimos en la marcha que se hizo en la Basílica de Luján. Bien, pero claramente, bueno, Consenso Federal no tiene una línea tomada con respecto a eso, deja que cada una de las personas que integran el espacio tenga su propia posición, que es algo que hablamos, porque al ser yo militar el feminismo y estar a favor de la despenalización, lo hablamos hasta incluso cuando me postulé dentro de su línea política, esta gran diferencia que teníamos incluso con el candidato a presidente. Y bueno, obviamente es un legislador que no está a favor de esto, y dentro del espacio tenemos gente que está de acuerdo y gente que no lo está. Claro, le da libre decisión. Exactamente. En esto también yo fui firme con respecto a esta posición y que iba a trabajar con las legisladoras o legisladores que apoyaran esta posición, independientemente del espacio político que estuviesen ocupando, porque creía que esto era transversal a la sociedad, y creía que esta también debía ser un poco la forma de conducirnos dentro de la política, que cuando uno representa a un sector o cuando tiene convicciones en sus ideales y valores, independientemente del partido político, si la ley que se está tratando está en coherencia con estos valores y principios, uno las debe apoyar. Seguramente. Andrea, bueno, si tenemos que hablar precisamente de futuro, de lo que se viene y de lo que es el sector industrial, recordemos que Andrea es prosecretaria precisamente de Adiva, de la Unión de Industriales Bonairenses. A ver, el sector productivo, sobre todo el sector industrial, siempre ha insistido y ha sido propositivo con todos los gobiernos. Se le ha dado, dentro de estos días, antes de lo que ha sido la pandemia, se le ha dado también la posibilidad al presidente y a todos los sectores, las dependencias específicas, de conocer cuáles son las inquietudes del sector hoy. Bueno, ¿cuáles fueron las cuestiones que le transmitieron? ¿Cómo están hoy? Digo, en la previa, podemos decir, al coronavirus. ¿Qué fue lo que se transmitió allí? Nosotros, Adiva, que es la Asociación Industrial de la Provincia de Buenos Aires, a quien represento, mantuvimos una reunión con el gobernador de la Provincia de Buenos Aires y con Augusto Costa, el Ministro de Producción, y le presentamos un plan, una propuesta de desarrollo productivo de la provincia, en la cual hemos trabajado más de 900 industriales y venimos trabajando desde hace 3 años, donde tiene aproximadamente 16 puntos, y no solamente está enfocado en lo que tiene que ver con la coyuntura, sino al pensarnos como comunidad productiva a largo plazo, pensando en colocar nuestros productos en el exterior, cómo se alinea esto con la educación, con los nuevos empleos, las nuevas tecnologías, cómo las pymes debemos acceder a todo eso, y cómo el Estado, nosotros entendemos, debe acompañarnos desde políticas que nos den un marco de contención y previsibilidad a esto que estamos proponiendo. Hablando justamente de esto, que el mismo gobernador, cuando hicimos una entrevista aquí telefónica, anunció los créditos para pymes del Banco Provincia, pero después nos llegaron de los propios interesados, involucrados, gente que está responsable a cargo de pymes, que fueron a averiguar de estos créditos, pero eran a un año con un costo realmente imposible de pagar, los préstamos que le iba a brindar. Por ahí la tasa no tan alta, pero sí te lo daban y tenías que devolverlo en un año. De esto se quejaban muchos empresarios de pymes. Sí, una de las cosas que nosotros pedimos al gobernador y al ministro... Como que fue un anuncio, pero después en la práctica nadie lo puede pedir. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? El sector industrial lleva más de dos años trabajando a pérdida y en caída, o sea, viene cayendo sistemáticamente. ¿Esto qué implica para las empresas? Implica que vos tenés una espalda financiera donde soportás al principio, los primeros meses, el embate, después ya empezás a trabajar a pérdida y después ya empezás a endeudarte. En los procesos de endeudamiento uno empieza a armar prioridades. Siempre las prioridades son los empleados, después siguen los proveedores, y a partir de ahí último termina con todo lo que es la parte impositiva, el dueño. Y el dueño es el último. Entonces, en esto se armó un proceso de refinanciación para las pymes de lo que tiene que ver con lo que es AFIP, que son las deudas, los impuestos nacionales, y lo que es la provincia de Buenos Aires, todo lo que es ARBA. ¿Qué le marcamos nosotros acá? Que todas las deudas eran las incluidas hasta noviembre, como si a partir de noviembre todo la economía hubiese empezado a repuntar y esto no era así. Y con respecto a lo que tiene que ver la financiación, esta liquidez financiera que necesitamos para no despedir empleados, para poder continuar con nuestro circuito hasta que se reactive la economía, es que se extienda un poco más el plazo de financiación de esto que se llama créditos de capital de trabajo. 12 meses, una tasa del 28. Pero no es solamente la tasa y el plazo, es las condiciones que te exigen para poder acceder al crédito. Tenés que tener un expediente impoluto. Y además no pedirías. Si tenés todas esas condiciones, no irías a pedir un crédito. Entonces es como que la medida queda por la mitad. ¿Por qué? Porque claramente si uno presenta un balance 2016, 2017, 2018, esto viene así. Entonces las condiciones tuyas han empeorado. Entonces no calificás. Y lo que estamos pidiendo es que nos miren a las pymes que nos exigen tener la activa, que es de la provincia de Buenos Aires, y tener el certificado MIPIME, que es de Nación, que estamos cumpliendo con estas condiciones, que nos hagan una calificación especial mínimamente para poder acceder a esa línea de crédito que hoy está disponible. Así que bueno, ahí más o menos como que les resumí, es que las medidas quedan como por la mitad y muchas veces no se puede acceder a las pymes que están complicadas, porque realmente estas medidas son para las pymes complicadas, no para las que están holgadas, que por ahí son las que están mal. Que califican, pero que en definitiva casi que no lo necesitarían. Hace poco estuvo el Ministro acá, visto, esto lo voy a marcar porque es algo que lo hablamos entre los industriales. Estuvo en dos empresas, en una empresa que está ligada a todo lo que es lo agropecuario y en otra empresa que está ligada a lo que es alimentos y exporta. Claramente estos dos sectores son los menos afectados en todo lo que es la crisis. Los que atendemos a los sectores que no son alimenticios y estamos dentro del mercado interno, estamos mucho más afectados. Entonces es interesante que cuando un Ministro está conociendo la actividad de la ciudad, nos lleven a ver la realidad de todas las pymes y novelas que por ahí están en punta en esto. Dino brava, Andrea. Bueno, yo te dije, Andrea. Seguimos en el próximo blog que vamos a hablar. Bueno, cómo impacta sobre Llovido Mojado, el tema de la pandemia en lo que ya es una situación crítica, por cierto. Muy bien, y seguimos en Informadísimas dialogando con Andrea Almenta. Nos estábamos metiendo de lleno en la cuestión de la producción, en el tema industrial, que es básicamente a lo que se dedica Andrea. Y queremos saber, bueno, más allá de todas estas cuestiones económicas, no coyunturales, vino este cine negro, la economía, esta pandemia, que ha parado literalmente todos los motores de la producción. ¿Cómo lo están viviendo en general las industrias? Y bueno, en particular en tu rubro. Bueno, específicamente ayer tuvimos una teleconferencia con todo el directorio de Adiva para ver cómo cada uno resolvía desde lo cotidiano, sobre todo con los protocolos con sus empleados, con sus clientes, a ver qué actividades se podían parar y cuáles no. Y bueno, pedimos obviamente una reunión con el Ministro Augusto Costa para pedirle cómo vamos a ayudar, cómo vamos a hacer para solventar todo lo que tiene que ver con los sueldos de los empleados en los próximos días, porque claramente esto nos quita absolutamente liquidez, la gente necesita cobrar para poder vivir y bueno, entendemos que no tenemos otra forma que accediendo a créditos, que es lo que hablábamos hace un rato, o viendo a ver cómo el gobierno ya lo ha hecho por ahí los actores con la tarjeta alimentar, cómo pone una inyección de dinero ahí para poder cubrir esto. Entendemos que la salud es la prioridad, pero también entendemos que lo económico es también importante. Y además todo ese dinero que se va dando en los distintos estamentos sale de lo privado, de la producción de lo privado. De la oferta y la demanda, básicamente. Todo el mundo que suspenda en esto, que corten esto, que corten el otro, sí, cuando se toman las medidas también se tienen en cuenta estas situaciones, hay que tener en cuenta que todo el dinero que no va entrando después es el dinero que no se puede repartir. Es como si lo mirábamos, es la caja, si a uno no le entra plata todos los días al momento que tiene que pagar, se quedó 15 días sin que le entre un peso, no hay forma de poder cubrir una quincena. Y con las obligaciones, claro. Y con las obligaciones, entonces bueno, acá lo que nosotros pedimos es que se aplacen un poco los plazos del pago de impuestos, que se tenga contemplación en todo lo que tiene que ver con los vencimientos. El municipio sí lo ha hecho, ¿no? Sí. Ha puesto una prórroga en lo que son las doades, bueno, y las tasas que básicamente retributivas, sanitarios, red vial, en esto hay una prórroga, pero bueno, no sé si alcanza. Otro de los pedidos que hicimos es el poder participar en esa mesa de crisis que se está haciendo, de poder participar en el sector industrial para poder llevar esta voz y ver qué herramientas podemos entre todos gestionar para que sea lo menos costoso desde lo económico para todos y que, digamos, poder hacer que la salud sea la prioridad en estos casos, ¿no? Sí, realmente es una situación complicada. Yo las escuchaba cuando venía, lo que habían inyectado Estados Unidos al mercado para poder... Y te escuchaba decir, bueno, Argentina, ¿de dónde los va a sacar? No, no, no. Claro, no hay dinero realmente. Imposible. Se va a dar una ayuda para las asignaciones universales, pero bueno, no hay dinero y todas estas ayudas salen de los aportes de los privados. Claro, bueno, pero esta ayuda es precisamente, digamos, directamente al consumidor, ¿no? Pero hay que apuntar al productor, al que es el que genera, al que mantiene el trabajo. O sea, a todos, en realidad, pero... Sí, claro, claro, pero bueno, fundamentalmente, digo, hay que aceitar esos motores, imagino. Las respuestas, bueno, han pedido reuniones con el municipio, ¿qué les han dicho? ¿Cómo está la... No, con el municipio no, hemos pedido con el ministro Augusto Costa a la provincia de Buenos Aires porque represento al sector de la pyme de la provincia. Y bueno, lo hicimos ayer, así que estamos aguardando que nos responda. Yo creo que va a ser positiva la respuesta, seguramente, porque no se han... Porque además el rubro de ustedes es, no solo ahora, sino después es el derrame. Sí. A ver, no va entrando dinero y el que por ahí, no sé, hoy no cobra una cosa, después no va a ir a comprar un mueble. Exactamente. A ver, ese ejemplo, dale ejemplo y contá a qué te dedicas, ¿no? Y qué es lo que está pasando hoy. Bueno, nosotros tenemos una fábrica de muebles y claramente el mueble es un producto que no es de primera necesidad. Entonces, al ya venir una crisis de pérdida de poder adquisitivo, la gente, este tipo de productos lo había dejado de adquirir. Lo relega, claro. Lo relega. Pero a su vez, esto, ante una crisis aún mayor, que es la falta de previsibilidad de lo que pueden ser los ingresos por este, digamos, contexto que tenemos... Estamos las dos para, vamos a ponernos de ejemplo. Yo tengo un salón de eventos, no lo puedo abrir. Claro. Yo no recibo lo que pensaba recibir. Entonces, si a lo mejor tenía pensado comprarte un mueble a vos para el mismo salón, para ponerlo mejor, y bueno, ya el mueble que te iba a comprar a vos no lo voy a comprar. La pintura que iba a pintar no la voy a comprar. Es el derrame. Es un engranaje. Pero a su vez vos tenés que abonar los sueldos. Entonces, a vos a vos te genera una crisis en tu propia empresa y empezás a derramar esto que es recesión en los otros sectores. Esto, digamos, lo que hace es acrecentar lo que ya venía anteriormente, es como, digamos, es la frutilla que termina de coronar este comienzo del 2020 que pensamos que iba en marzo a arrancar y claramente esto no va a ser así. Y aparte hay un factor, a ver, que no estamos teniendo en cuenta. Recordemos que estamos bajo la ley de solidaridad económica y que estamos hasta junio con un montón de aumentos suspendidos, por eso tenemos un índice inflacionario que no está, no, haciendo por ahí mella en las economías domésticas. Pero cuando pasen los seis meses, tampoco se sabe qué es lo que va a pasar, o no. Ustedes también tienen esa previsibilidad. Sí, lo otro también es que lo difícil, vos recién usabas una palabra que es previsibilidad. Entonces, con esta coyuntura lo que no podemos tener, como decía Cecilia, es previsibilidad. Ella no sabe cuándo va a poder arrancar con su actividad y cuándo le va a poder empezar a ingresar efectivo para poder cumplir con todas estas obligaciones. Entonces, esto te genera un desajuste en toda tu economía financiera en la empresa, que, como lo dije anteriormente, uno ya venía sin esta espalda financiera para poder soportarlo. Al día, venías al día. Al día, corriendo detrás, ¿no? Y con esto es como que se termina de producir el parate total donde no entra dinero. Pero, claramente, o sea, esto nos excede, tenemos que ponerle entre todos el pecho, pero bueno, por eso nos ofrecemos a estar en esa mesa y ver cómo hacemos para poder encontrar herramientas que sean justas, por sobre todo, y que nos ayuden a arrancar. Seguro. Bueno, Andrea, ha sido un placer. Hay muchísimos mensajes, bueno, que tienen que ver con esto que estamos charlando y también, bueno, con el tema de la salud, que la gente también está preocupada, pero como decimos siempre, estar informados y ocupados y no asustados. Sí, seguro, porque también hay licencias, ¿no? Que, bueno, hay que presentar, que cada trabajador tiene que presentar con su empleador. Hay algunos que están diciendo, bueno, no, pero si no tenés una enfermedad de base complicada, el trabajador tiene que ir al médico, o sea, que es lo que se está tratando de desincentivar. Realmente allí también se crea, ¿no? Un engorrupción en ese sentido. ¿Cómo están, Andrea? ¿Han dado licencia? Pero nosotros todavía no nos han solicitado licencia, siempre hicimos, digamos, medidas dentro de la empresa, cada uno se lleva a su mate, o sea, porque nosotros tenemos un horario donde compartíamos mate, cada uno se lleva a su mate, bueno, esto de la higiene de las manos, es el empezar a cuidarse cada uno, o sea, empieza por uno. Ser responsable. Ser responsable. Yo creo que si cada uno es responsable de pensarse como alguien que puede contagiar y tratar de evitar los contactos para con el otro, no que el otro lo puede contagiar, sino que uno, ¿no? Pensarse así es lo que nos... Tampoco aprovechar, digo, esas licencias, como decía el mismo presidente, tampoco aprovechar las licencias para irse unos días de vacaciones. Yo no lo podía creer eso, para mí era un disparate, yo, digo, no hay conciencia de lo que está pasando y de lo que esto implica, ¿no? Lo silencioso que es este virus y lo que puede producirnos. Andrea, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, gracias. Andrea Almenta, bueno, como política, integrante del consenso federal y además como empresaria que está viviendo una situación. Que viene complicada y se suma a esta pandemia que realmente, bueno, termina de complicarlo aún más.